Amigos de Lucha Libre, entre nosotros continuamos en el Gimnasio Alcón Galáctico y ahora con nosotros Silver Wolf. Silver, una batalla dura, sangrienta prácticamente, lo que vimos hace unos momentos en el encordado, pero también hay muchas cuentas pendientes y por ahí se van a saldar muy pronto, más pronto de lo que pensamos. Sí, fíjate que precisamente era como se llamaba el evento, honor y venganza, y yo creo que se vio que fue honor y más que nada la venganza, y a qué precio, a precio de sangre, y pues como ya lo comentas, este viernes nos vemos en el Foro Sina, pues ahí vamos a saldar cuentas, y yo creo que ahí no se van a acabar, yo creo que ahí no se acaban porque sigue esta rivalidad, yo creo que ellos no se van a quedar quietos, ahora también ya provoque una equivocación entre ellos, y pues estamos empezando con el, ese es el principio del fin para los perros endemoniados. Algo bien importante que acabas de decir, está logrando tal vez Silver Wolf, lo que muchas parejas, lo que muchas tercias intentaron, hablamos de un cariñoso, hablamos de Resplandor Junior, Iron Kid, muchos otros que pasaron por ahí y no lograron lo que, al parecer estamos viendo ahora el divorcio de los perros endemoniados. Claro que sí, ya lo vieron hace un momento, yo creo que, ¿qué más les puedo contar? Ustedes ya se dieron cuenta que ese es el principio del fin, han pasado infinidad de luchadores, han venido de fuera, ha venido Huracán Ramírez, ha venido Fisman, ha venido Pentagón, han venido varios, pero yo creo que nadie va a poder lograr lo que Silver Wolf está logrando. Así es, y pues el reto directo creo que es con Dogman, ¿no? ¿Te gustaría quedarte en esa ruleta en contra de él para disputar la máscara de caballera? Claro que sí, claro que sí, pero pues yo creo que todos somos importantes, como lo comenté en la conferencia de prensa el día martes, yo creo que todos los que estamos ahí somos importantes, nos conocemos, yo no sé los demás contrincantes contra quien vayan, pero principalmente busco la caballera de Dogman y busco también la máscara del Curita, cualquiera de ellos dos para mí sería un trofeo muy bueno en mi vitrina y pues más que nada en el Forosina, un recinto que ahorita pues se está utilizando para las luchas, yo creo que es el sustituto de lo que era la Arena Toluca y lo que era el Agustín Millán. Así es Silver, pues muchas gracias y que haya éxito, nos vemos el viernes ahí en el Forosina, que estamos seguros que va a ser una gran función y una gran lucha la que nos van a regalar ustedes. No hombre, pues estamos preparadísimos, ya lo vieron el día de hoy, estamos con un colmillazo que pues ellos yo creo que no se lo esperaban, pero ya lo demostramos el día de hoy. Entonces, esperen de todo, esperen de todo, esperen lucha extrema, esperen lances, esperen espectacularidad y mucho ya veo también porque pues esto es lucha libre y de allá venimos, somos luchadores que venimos desde abajo con buenas bases y pues qué les puedo decir, ustedes ya me conocen y ahí nos vemos en el Forosina. Muchas gracias Silver, continuamos amigos. Gracias.